En esta enseñanza voy a hablar sobre un aspecto importante en el proceso de aprender cómo preparar un sermón bíblico para predicar. Voy a hablar sobre cómo formular la idea exegética de un pasaje bíblico. Te voy a enseñar el proceso para formular la idea exegética, pero también te voy a presentar un ejemplo y también demostrarte qué lugar ocupa este paso en el proceso de preparar un sermón bíblico para predicar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si esto te interesa, entonces considera suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que ya en unos días, el 13 de julio del 2020, estará disponible de nuevo mi curso Sermones que Transforman. Y en este curso yo te enseño un proceso paso por paso sobre cómo preparar un sermón bíblico arraigado en el texto bíblico que impulsará a tus oyentes a crecer. Para más información y para unirte a la lista de espera, visita marioescobedo.com diagonal lista. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Saber cómo formular la idea exegética de un pasaje es algo importante en tu desarrollo como un predicador, como alguien que quiere predicar sermones arraigados en el texto bíblico. Y a través de esta enseñanza espero enseñarte o explicarte mejor por qué es tan importante formular una idea exegética sobre cada pasaje sobre el cual vas a predicar. Primero veamos qué es lo que significa una idea exegética. ¿Qué es una idea exegética? Esta es mi definición de una idea exegética. La idea exegética es un resumen de lo que pasó en el pasaje o de la verdad central del pasaje. Y al ver el ejemplo enseguida creo que lo vas a entender mucho mejor qué es lo que significa la idea exegética. Ahora aquí en la pantalla vemos el pasaje Marcos 2 del 13 al 17 y creo que te des cuenta que aquí al lado izquierdo tengo el pasaje y como parte de mi proceso cuando realizo un estudio bíblico yo divido el pasaje en unidades de pensamiento. Y aquí ves que este pasaje se conforma por tres, está compuesto por tres unidades de pensamiento. Lo que ves resaltado en azul es la idea principal de cada unidad de pensamiento y lo que ves resaltado en rojo es la idea principal del pasaje entero. Lo que ves al lado derecho es la idea exegética que yo formulé para este pasaje. Te la voy a leer. Cuando los fariseos preguntaron por qué Jesús comía con pecadores, Jesús declaró que él no había venido para llamar a los justos sino a pecadores. Quiero que te des cuenta algunos puntos importantes de esta idea exegética. Primero, no hay ninguna interpretación teológica en esa idea exegética. Eso vendrá después en el proceso, pero todavía no. Tampoco hay aplicaciones contemporáneas. De nuevo, eso vendrá después, pero no es el momento para eso. Simplemente a través de la idea exegética, regresando a la definición, simplemente es un resumen de lo que pasó. Es nada más eso, un resumen de lo que pasó en el texto bíblico. Y fíjate cómo en este ejemplo solamente estoy describiendo lo que pasó en el pasaje que yo estoy estudiando. Ahora, muy importante, ¿por qué es que yo enfatizo o insisto en la idea exegética que sea una descripción de lo que pasó? Para mí, yo he notado que es tan importante entender el pasaje bíblico en su contexto original, en el allá y en el entonces, antes de poder aplicarlo a nuestro día hoy. Y lo que yo he notado es que muchas veces cuando uno no toma el tiempo para entender lo que sucedió, su aplicación al día de hoy puede ser una aplicación errónea. Hay veces que uno puede hacer que la Biblia diga lo que nunca quiso decir, si no toma tiempo para entender, comprender qué es lo que significó en aquel entonces primeramente. Por eso, para mí es tan importante formular una idea exegética, porque me ayuda a mí demostrarme a mí mismo que yo tengo una comprensión de lo que sucedió, de lo que pasó en ese texto bíblico antes de tratar de aplicarlo a mi vida hoy en día o a las vidas de mis oyentes. Entonces, es muy importante este paso de aprender qué es lo que significa el pasaje en su contexto original. Ahora, ¿cómo formule? ¿Cómo llegué a lo que está escrito aquí como la idea exegética? Básicamente son dos pasos. Se toma tiempo, no te voy a mentir. Se toma tiempo, se toma meditación, oración, reflexión, mucho pensamiento, pero cualquier persona lo puede hacer. Y básicamente lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a formular un sujeto y un complemento. Y cuando combinas el sujeto y el complemento, el resultado es la idea exegética. Básicamente, el sujeto es simplemente una pregunta general, una pregunta que se basa obviamente sobre el pasaje que estás estudiando, pero es una pregunta, básicamente estás preguntando, ¿qué pasó? En términos generales, pero también enfocándote en la idea principal del pasaje, ¿qué pasó? Ahora, fíjate lo que yo escribí como la pregunta del sujeto para este pasaje. ¿Qué pasó? Fíjate bien, sujeto. ¿Cómo respondió Jesús cuando los fariseos preguntaron por qué comía con pecadores? Ahora, sería imposible incluir todos los detalles de este pasaje en la pregunta del sujeto. Sería imposible. Y lo que estás buscando es esa pregunta clave que su respuesta realmente te va a dar el resumen de lo más importante que sucedió en el pasaje que estás estudiando. Entonces, fíjate, vas a formular una pregunta. Y como digo, se toma tiempo, ¿sí? Vas a tener que reflexionar, pensar, escribir una pregunta, rayar la pregunta, decir, no, esa no es, escribir otra pregunta. Van a ser varias iteraciones de una pregunta hasta llegar a la pregunta clave que tú dices, sí, esta pregunta realmente es la adecuada para este pasaje. Y después de eso, entonces, quieres darle una respuesta a tu pregunta. Ese es el complemento. Y usualmente lo que yo hago es que yo baso la respuesta, el complemento, sobre la idea principal del pasaje entero. Y entonces, fíjate, lo que yo escribí en respuesta a la pregunta del sujeto, fíjate la respuesta, el complemento. Jesús declaró que Él no había venido para llamar a justos, sino a pecadores. Y ahora, cuando combino el sujeto y el complemento, resulta la idea exegética, resulta un resumen de todo lo que sucedió en el pasaje. Fíjate, o básicamente lo más importante, lo clave de ese pasaje. Fíjate, voy a enseñarte lo que ya te había enseñado anteriormente. Pero ahora sí ves la combinación del sujeto y el complemento. Cuando los fariseos preguntaron por qué Jesús comía con pecadores, Jesús declaró que Él no había venido para llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, tendrás que modificar, redactar un poco el complemento y el sujeto, pero básicamente es una combinación del sujeto y el complemento, lo cual resulta en la idea exegética. Y te digo, de nuevo, esto no es algo que lo vas a hacer en un dos por tres. Se toma tiempo, se toma meditación, reflexión, escribir, rayar, tachar ahí. Pero después de haber hecho esto, si le das el tiempo merecido, te vas a dar cuenta que vas a tener una frase, una oración que da buen resumen de lo que sucedió en el pasaje. Y de nuevo, esa es la definición de una idea exegética, un resumen de lo que pasó en el pasaje o de la verdad central del pasaje. Entonces, al realizar este paso de formular la idea exegética, fíjate bien, vas a estar analizando el pasaje, te vas a dar cuenta de qué es lo más importante en el pasaje, vas a formular una pregunta y después una respuesta. Y la combinación del sujeto y el complemento, pregunta y respuesta, es la idea exegética. Y con esa idea exegética, te aseguro, te aseguro que vas a tener mejor comprensión del pasaje que estás estudiando. Ahora, ¿qué lugar ocupa este paso en tu proceso de preparar un sermón? Este paso viene, es parte del proceso de estudiar el pasaje bíblico, pero lo debes hacer después de haber analizado bien el pasaje bíblico y antes de preparar tu bosquejo del sermón. Va en medio de esas dos fases, esos dos pasos, después de realizar tu estudio, pero antes de armar tu sermón. Ese es el lugar que ocupa formular la idea exegética en este proceso de preparar un sermón. Muy importante, porque lo que queremos son sermones arraigados en el texto bíblico. Y formular la idea exegética de un pasaje es uno de esos elementos que te va a ayudar a asegurar que tu sermón realmente esté arraigado en el texto bíblico. Ahora, quiero presentarte una pregunta y me encantaría que respondieras en los comentarios. ¿Intentarás formular la idea exegética de un pasaje la próxima vez que prepares un sermón? Me encantaría saber si lo vas a hacer o no. Déjame saber en los comentarios. Y de hecho, para los más atrevidos, ¿qué tal si nos escribes en los comentarios la idea exegética junto con el pasaje o nada más la cita bíblica del pasaje al cual corresponde la idea exegética? Espero que esto te haya ayudado de nuevo. Estoy aquí para capacitar a ustedes, los que capacitan. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.